Hay principios y valores que nos identifican y nos unen. Por eso quiero invitar a los soldados de siempre a que voten con entusiasmo por las listas del partido para el Senado y la Cámara y en la consulta, en la gran consulta por Colombia, por Marta Lucia Ramírez. Vote Partido Conservador Colombiano.